Muchas veces dentro de una misma persona se pueden esconder diferentes tipos de talentos. Es el caso del cantante y compositor Espinosa Paz, que sorprende al mundo descubriendo uno de sus talentos escondidos, como es el de la imitación. Vamos a ver qué tal lo hace. Bueno chicos, vamos a ir poquito a poquito escuchando las imitaciones de Espinosa Paz y vamos a ver si efectivamente tiene algún parecido con los personajes que va a imitar y cómo se desenvuelve con esto. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas y reacciones, no te olvides de suscribirte al canal y regálame tu like para que este contenido llegue a muchas más personas. Dicen que eres excelente imitador. ¿Eso es verdad o es mentira? ¡No! ¡Sí! ¡Lo hemos visto en la toz un pedacito! Y que imitas al Buki, mejor que el mismísimo Buki. Bueno, bueno. ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡No te ha robado! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡El Buki es el Buki! ¡No! ¡Bueno, el Chente, el Chente! Es que no todos me salen bien. A ver, ¿cuántos salen bien? ¡Ah, bueno! O sea que algunos sí, ¿eh? Vamos a ver qué tal. El Chente sí me puede salir. ¡Chente, Chente! Señoras y señores con ustedes, Espinosa Fernández viene ya. ¡Me encanta! Por presumir a mis amigos les conté... ¡Morís! Que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de sus besos me olvidé. Madre mía, ¿cómo cambia la voz? ¡Ay, por favor! Por favor, es que a mí me gusta tanto ver gente imitando, de verdad, porque es un don. Algunos le dicen el don maldito, otros le dicen el don mágico. Para mí es un don mágico, porque el poder capturar la esencia, capturar el sonido de otra persona, con todo lo que ello implica, la modificación de los labios, la modificación del interior de la boca, con todo lo que ello implica, que es una caja de resonancia completamente diferente a la que tú tienes, para mí es un don, sin lugar a dudas. Y me bastaron unos trecos de tequila. ¡Vale, vale, vale! Una de las cosas que puedo ver es que, además de tener como estas inflexiones de Vicente Fernández, sí le encuentro también mucho parecido a la voz de su hijo, ¿vale? A la voz de Alejandro Fernández. Por momentos, es como que se descolgara de esa interpretación de Vicente Fernández y la tirara más como Alejandro Fernández. Evidentemente, los imita a los dos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérense, espérense! Ya hiciste el chente increíble. ¿Cómo haría Estilosa Paz? ¡Apaquita la del barrio! Yo lo sabía. Me sale mejor Alejandro. ¡Alejandro! ¡Vamos a ver! Lo sabía, es que lo sabía. Porque es que se escuchó a Alejandro Fernández mientras estaba haciendo el chente. O sea, que era obvio que también lo imitaba. ¡Alejandro Fernández! Espérame, con ustedes. ¡Espinosa Alejandro Fernández! ¡Abrázame! ¿Ves? Y no me digas nada. ¡Órale! Solo abrázame. Me basta tu mirada. ¡Qué barato! Para comprender. Bueno, también le pone un poquito de humor, digamos, a la interpretación como más exageración en los gestos. Fíjate cómo él cierra los ojos, se tiene que concentrar, porque estás haciendo a otra persona, no eres tú. Por eso digo yo que es un don mágico, un don completamente maravilloso. Lo bueno que tiene Espinoza Paz es que no se hace famoso por ser imitador, sino por sus composiciones, su manera de cantar, ¿no? O sea, tiene su propia personalidad. Distinto es a aquellos que directamente no intentaron o no le salió, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que tú intentas hacerlo como tú mismo y resulta que pegas el pelotazo pues haciendo imitaciones, ¿no? En el caso de él, pues fue al revés la cosa, ¿no? Que tú te das, abrázame, como si fuera ahora la primera vez. ¡Ay! Tiene música ahí. Ahora sí, ¿eh? Con música así. Lo escuchaba con un poquito ahí como que estaban intentando los músicos pues pillarle la tonalidad que estaba haciendo él. Como si me quisieras. ¡Sí! Mucho y más que ayer. ¡Sí! Abrázame. Sí. Fíjate, madre del amor hermoso. ¡Por favor! Es como una mezcla, ¿no? Tiene la potencia y tiene esos graves muy sedosos que tienen los Fernández, por supuesto. De repente Alejandro Fernández tal vez tenga una voz vibrada como mucho más vibrada de repente que la que está haciendo Espinosa. Pero sí tiene el color. El color de la voz de Alejandro Fernández está bastante bien logrado, chicos. Y tú te vas recordarás que un día hace tiempo ya cuando éramos niños un mes de señas de amarte. ¿Sí? También le pone un poquito más de exageración, un poquito más de humor para hacer más entretenida toda la escena, ¿no? Me está sorprendiendo tremendamente. Tremenda. Yo no me lo hubiera imaginado, ¿eh? Pero vaya, ¿qué manera de cambiar la voz? ¡Ya! ¡No! ¡Otro, otro, otro, otro! Lo bueno es que dices que no canta. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pedro Infante! ¡Pero acá está bailando con ustedes! ¡No! A ver, si hace Pedro Infante como Pedro Infante... No puede ser. ¡Abre, mira! ¡No puede ser! ¡Espinoza Infante! No puede ser. No puede ser. ¡Ay, por Dios! Necesito concentrarme muy bien para poder... Ok, tú tómate el tiempo. Tú, Mario. Es que Pedro Infante... A ver, que son otras palabras ya, ¿eh? La televisión es cara. A ver si me sabes que es bien difícil, necesito estar bien concentrado. ¡Mira tu hermano! Por ejemplo, Mario... No es difícil, es imposible prácticamente. Es que ya se fue muy arriba al nivel. Por lo pronto está preparando sushi. Mario está haciendo sushi mientras. A ver. A ver. Necesito dinero. Vale, vale. Fantástica la forma de captar la postura. La colocación del paladar, la colocación de los labios para poder sacar un sonido que se le asemeje a la forma de cantar, a las dinámicas vocales, digamos, que utilizaba Pedro Infante, ¿no? Esa es la cosa más impresionante, que se ha desdoblado por completo desde la colocación de Alejandro Fernández y Vicente Fernández a la colocación, de repente, que puede utilizar Pedro Infante. Eso es fantástico, chicos. ¡Ay! Vale, no es tan, tan parecido. Creo que le salió mejor, de repente, los primeros que Pedro Infante. Es muy difícil cantar con la perfección, de repente, que tiene, pues, Pedro Infante, ¿no? Pero sí, sí capta las dinámicas vocales, sí es capaz de poder recrear todas las escalas descendentes muy graduales, esa forma específica de colocar el velo del paladar para que la voz suene de determinada manera. Esto sí. Para ver si te cuento lo que te queda de corazón, tú me echas en el olvido. Ya. Ya, dices. ¡Ay, madre mía! ¡No, que no acabe! Con usted, Espinosa y Ajairo. ¡Jajairo también lo hace! No sé quién es Jajairo. Bueno, ya me dirán ustedes. No, no. Eres como una flor, capullo. La flor... Esa no me la sé. ¡Luis Miguel Espinosa! ¡No! ¡No! Suave. ¡Música! ¡Ay! ¡Ay! ¿Este en fa? ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Tiene como una mezcla entre Luis Miguel y Alejandro Fernández. Está, está por ahí. Pero sí, evidentemente, sí se fija en las dinámicas vocales que utilizan y la forma de pronunciar también que tienen los diferentes artistas, ¿no? Si bien la imitación no es exactamente igual, ¿no? Pero sí se ve que ha escuchado mucho a esos artistas y ha estado copiando al máximo detalle pues formas, ¿no? De cantar. Si mañana no me ves ¡Guau, guau! Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes sin tres Inclusive el vibrato cambia el vibrato también de acuerdo al personaje O sea que tiene varias, muchas nociones del tema de imitación Y se ve que ha escuchado mucho, ha escuchado mucho a estos cantantes Vicente Fernández en esa canción Nunca fui tú ¡Eso! ¡Triandidad! ¡Bien! Esto ya es lo más difícil En una canción, pues meter a todos esos cantantes Esto ya es nivel top, 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 top Porque ya no es que estás cantando la canción de ese artista en particular Que te puede resultar más fácil imitarlo cantando una canción de ese mismo artista Sino que te ponen una canción cualquiera y te empiezan a decir Ahora mete a este, ahora mete al otro, ahora mete al otro Hay que ingeniárselas para poder hacerlo Lupe de bronco ahí mismo ¡Atajito! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! Espera un momento que acá hiciste a Cristian Castro, eh Estos melismas no son de Luis Miguel, sino que son de Cristian Castro Y además que le ha salido bien Escucha, escucha esto Escucha esto y fíjate para atrás y verás que escucharás a Cristian ¡Miguel, Luis Miguel! ¡Hare pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal! ¡Pedro Infante! Esto es Cristian, pero vamos, de aquí a la luna, chicos, es Cristian Castro ¿Sí o no? Decídmelo en los comentarios ¡Ahí me perdí, no sé quién es! ¡Chuy, chuy! ¡No, ya no los conozco, ya lo que están diciendo, ya no los conozco ¡Me caí de la nube en quien dan! ¡Cuánto abril es la del barrio! ¡No me vas a hacer Juan Gabriel, de verdad me vas a hacer Juan Gabriel! ¡Ay, miedo me da! ¡Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti! ¿Cómo cambio la voz? ¿Cómo cambia la voz entre los personajes? Esto es lo que a mí me vuelve loca de los invitadores La misma persona haciendo tantos tonos de voces diferentes, chicos Es súper difícil intentarlo, chicos, es súper difícil ¡Más despidos de todas regresar! ¡Más despidos de todas regresar! ¡Más despidos de todas regresar! ¡Más despidos de todas! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Con la pañorita venga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, acaba! ¡Me encantó! ¡Pera, espera! ¡Al final del Voy, voy, voy de Juan Gabriel! ¡Escucha esta! ¡Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti! ¡Sí que tiene, sí que tiene ese deje de Juan Gabriel, sí! ¡Sí que tiene ese deje de Juan Gabriel, sí! ¡Me encantó! ¡No me lo esperaba, chiquillos! ¡Es una caja de sorpresa! ¿Sabes que hay cosas? Tienes que como rascar un poquito la superficie y te puedes encontrar tremendas maravillas de algunos cantantes, algunos compositores. ¡Qué sorpresa maravillosa! Muchísimas gracias a la suscriptora que me ha mandado este vídeo de Espinoza Paz, donde demuestra que él es una auténtica caja de sorpresas. ¿Qué les ha parecido esta imitación de Espinoza Paz? ¿Tienen más imitadores? ¿Tienen más curiosidades como esta? Pues ya lo saben, me los dejan aquí en los comentarios, en el canal. Próximamente los reaccionaremos. Ya lo saben, suscríbete al canal, regálame tu like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Muah! ¡Suscríbete al canal!